Esto es Un Minuto con Andrés Tobón en Medellín Confía. ¿Listo Andrés? ¿Sancocho o bandeja paisa? ¡Sancocho! ¿Aguardiente o ron? ¡Aguardiente! ¿Mazamorra o arroz con leche? ¡Mazamorra! ¿Nacional o Medellín? ¡Nacional! ¿Gatos o perros? ¡Perros! ¿Leer o ver películas? ¡Leer! ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¿Viajar por fuera o dentro del país? ¡Dentro del país! Aunque viajar por fuera muy bueno también. ¿El poblado o el centro? ¡El centro! ¿Seguridad ciudadana o agenda social? ¡Las dos! ¿Claudia Carrasquilla o Santiago Perdomo? ¡Los dos! ¿Carro o bicicleta? ¡Carro! ¿Discoteca o cine? ¡Los dos! ¿Confianza o transparencia? ¡Las dos también! ¿Sesión hasta tarde o fin de semana? ¡Siempre las que sean necesarias! ¿Hacer deporte o dormir hasta tarde? ¡Hacer deporte! ¿Protesta ciudadana sí o no? ¡Sí, claro! ¿Redes sociales o ver televisión? ¡Redes sociales! ¿Y qué es lo mejor de Medellín? ¡La gente! ¡Listo! Eso es todo.